Música Hola gente, soy Kille Creeper, también conocido como Kille Creeper Perdón chicos, pero no sé que pasa con las Maites skins en Minecraft Que intento cambiarla al Choppy y no me cambia Entonces, pues lo siento, pero voy a tener la skin de Kille Creeper Para los que se molesten Pero bueno, ya sabéis que Choppy está reencarnado en mí Entonces también soy Choppy, ¿vale? Pues nada, he estado haciendo bastantes cosillas por aquí, ¿vale? Después de la última vez Y he hecho un streaming el otro día Donde he enseñado la montaña y chachimente guay Como veis, aún no está acabada, falta hacer la punta Pero necesito nieve Incluso en este capítulo puede que vayamos a hacer un viaje inesperado ¿Vale? Pero tengo que ver las coordenadas Las tengo apuntadas por ahí Porque he ido hacia varios sitios Pero no me acuerdo qué dirección me falta Creo que me falta por allí No lo sé, las tengo apuntadas todas Las tengo todito apuntadas Y voy a subir los chunks Porque, Dios mío, esto hay que verlo así A lo grande Como veis, está todo bastante bonito Ah, y esto es lo que he hecho en el directo El molino, he empezado a hacerlo Y bueno, pues ya sabéis que a mí los directos se me dan muy, muy, muy mal Y no sé si haré algún directo más Pero bueno, en fin ¡Nya! Es verdad, ahora voy a empezar a picar esto así Porque la verdad, mola más Porque, total, la verdad, pues pongo la tierra y queda fatal Y en la montaña me hacía falta poner unas cuantas así Porque parece que no crece la hierba Aún así, en la montaña tengo que poner piedra Tengo que hacer muchísimas cosas, Dios Y estoy bastante hecho polvo Entonces, a ver, tengo por aquí cosas que voy a dejar antes de nada Necesito enderpearls Pero ya que estoy aquí, voy a colocar esto por aquí Demonios, porque ya que estoy, pues hay que colocarlo Esto de aquí, como veis el molino Ha quedado bastante guay Comparado con el que visteis en el directo De hecho, joder, que no tengo enderpearls Bueno, a ver si tengo aquí Supongo que sí que tengo enderpearls aquí ¡Oh, Dios mío! Si no tengo enderpearls Tengo demasiadas, creo yo Y bueno, pues Como los fines de semana Suelen ser bastante jodidos para mí Porque hay algunos que me voy a casa a mis padres Y allí no tengo ordenador Y por lo tanto no puedo hacer nada Pues lo que hago es que me cojo el mundo Me lo llevo ¡Oh, qué bonito! Queda bastante chulo, ¿no, chicos? Y esto que estamos empezando, ¿eh? Pues eso, que voy a casa a mis padres Y como no tengo ordenador bueno Y tengo una conexión de caca Pues lo que hago, me llevo el mundo survival Y estoy la mayor parte del día, pues, AFK En la granja de experiencia Y como veis, me he reparado casi todas las armas ¡Ah, por cierto! Fijaos la eficiencia, eficiencia 5 Tenía dos picos de eficiencia 4 Y la verdad es que está bastante bien Y por aquí no sé si... Bueno, he hecho muchísimas cosas en la granja de Endermans Y bueno, pues como veis, el molino está bastante chulo Y la verdad, ¿no? Yo pensaba que iba a quedar súper mal Y la verdad, pues, estoy bastante contento con él Me falta poner las aspas Pero para eso, chicos He estado haciendo algo bastante épico Entonces... Ah, por cierto No sé si os lo enseñé La casa aquella Creo que sí, os lo enseñé el capítulo anterior Esto de aquí Vamos a mejorarlo Porque como veis, la entrada es un poco cacas, ¿no? Está bastante cutre Entonces vamos a poner por aquí Un poco de tierra de esta Y la verdad, pues, esto Podemos ir quitándolo Sinceramente Así E incluso A ver, vamos a quitar todo esto Para ampliarlo un poquillo más Y después ya vamos a hacer otras cosillas Incluso podría coger también esto ¡Dios mío! ¡No escucho nada! Esto podemos quitarlo Aquí no aparece ningún mob Que yo sepa Pero aún así tengo aquí dos antorchas Chachis Para poner por aquí Una aquí Y otra, pues, por aquí mismo Y así ya no aparecen Moscapullines Que intentan joderme Bueno, pues, vamos a rellenar esto Vamos a dormir, mejor dicho Y tengo una serie de dudas sobre esto Los aldeanos están ahí Y no sé si quitar este maldito puente Pues que no sé si voy a hacer la segunda planta de De, bueno, de la granja de hierro No sé si voy a hacer la segunda Allá también Entonces no sé si quitar Lo de los aldeanos no Pero esto de aquí a lo mejor lo quito Es que me queda bastante feo Pero es que aquí Bueno, sobre todo por eso Porque interrumpe Lo que viene siendo el molino Queda bastante feo Y tengo aquí la torre esa que tengo que quitar Porque eso sí que queda feo, Dios Bueno, vamos a ampliar esto un poquillo por aquí Así Y ahora, pues, por aquí Vamos a ampliarla de dos De dos, sí, de dos Ahora os explico lo que quiere decir con dos Dos es hacer otra fila más, así Como un segundo Eh, eh, eh Suelo horizontal Y esto básicamente Porque aquí voy a Voy a hacer algo bastante chachi Ya veréis más adelante Y esta entrada aquí Bueno, ah Me ha pasado antes una cosa bastante Bastante interesante Pues que se He llegado aquí He abierto el mundo Después de De estar AFK En casa de mis padres y tal Ahora estoy en mi ordenador chachi Y Y demonios Eh, eso estaba Hecho caca Básicamente ¿Por qué? Porque faltaba un bloque de arena allí Y yo digo Fue un enderman seguro Es que Es que Yo que yo sepa Yo no he hecho nada Y los endermans Supongo que podrían coger aquel bloque Entonces Pues me ha fastidiado el cultivo Durante bastante tiempo Eso sí que me ha fastidiado Y Y nada Ahora os enseño cosillas Esperad un segundo Que voy a A poner esto De forma Bastante épica Porque esto va a quedar épico Por mis santos pepinillos A ver Esto Vamos a tener que quitar Bastantes cosillas de abajo Eh Eh Becho Dios Como se nota que soy gallego Eh Eh No te soy un once No te soy gallego Bueno Pues vamos por aquí Vamos a colocar esto por aquí Y esto Esto lo voy a quitar todo Porque si no No tengo espacio Claro Y por aquí vamos a hacer otro Ah no 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 Espera Vamos a hacer un tercer suelo Un segundo suelo por aquí Esto está bastante plano La verdad Ahí Y es que en la montaña Casi tanta dirt Chicos No La dirt La dirt no es importante No Pues demonios Para mi si que es importante De hecho Necesito más dirt Así que voy a cogerla Cuando pueda Vamos a bajar aquí el volumen Porque esto es un escalofrío Mundial Mental Perdón Vamos a coger esto por aquí Un montón de dirt Necesito más dirt Dios Necesito muchísimo Le he puesto algo de eficiencia A la pala No Debería de ponerle eficiencia ¿Para qué? Para picar más bloques Y antorcha Necesitaba también más antorchas Para poner por aquí Porque esto va a aparecer aquí Los mobs Que van a estar aquí Montándose una fiestaca guapa A mi costa Porque yo le hago el sitio ¿Sabes? Ellos vienen aquí Porque yo se lo hago Si no, no vendrían Entonces Pues necesito La verdad Necesito iluminar esto Bastante bien Bueno Vamos a coger esto Esta va a quedar épicamente Wendinga ahí Flotando Me mola Así Así Tal que así Tal que así Tal que así Muy bien Muy bien Quilera Así se hace Demonios Sí señor Bueno Pillamos todo esto Y esto también lo voy a quitar Ahí Ahí Y ese también Venga Así Todo Y la verdad es que estoy bastante contento Como está quedando todo esto chicos La verdad es que estoy muy 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 contento Contando con que yo no juego survival Desde Desde hace un año o dos Pues imaginaros Esto para mí es No sé Es descubrir No digo la pólvora La pólvora que la ama Es como descubrir la dinamita Eso sí que mola Es más explosivo Bueno pues Vamos a rellenar esto por aquí Y vamos a aplicar otro suelo más Ahí hay dos ¿No? Vamos a aplicar un tercero Porque me gusta que sea tercero Tres suelos así Quedan bastante bien Y esto por aquí como veis Queda bastante plano Entonces vamos a hacer esto por aquí así Ahí Perfecto Y ahora por aquí Vamos a rellenar por aquí Dios mío Voy a tener que quitar más tierra A ver Así Tranquilos El capítulo no va a ser solo de poner dirt Como el anterior Este vamos a intentar hacer algo más Como por ejemplo Encantar de una maldita vez Una caña de pescar Que nadie me lo ha dicho Demonios Podéis decirme cosillas Porque a mí se me olvidan La mayor parte de ellas básicamente Vale Esto por aquí Ese solo tiene un nivel de suelo ¿No? Sí Vamos a hacer aquí dos niveles de suelo Y ahora aquí Claro está Vamos a hacer tres A ver Pues sí Voy a tener que quitar bastantes cosillas Fijaros Fijaros Aquí voy a hacer uno más Así A ver Más dirt Por favor Dirt Quiero dirt Quiero dirt Vale Y esto vamos a hacerlo irregular ¿Vale? Así Por aquí Muy bien Muy bien Ese sí que es construir Los demás en tonterías Eh Ese no lo quería poner ahí Pero bueno No pasa nada Yo creo que así queda bastante chulo Y ahora pues aquí Al final Pues pondremos El último piso A ver si aún tengo más dirt Quería coger más Pero sinceramente Creo que esta me llega Es suficiente Aquí Pero veis Esta toda capa Pues a tomar viento Dios me encanta Me encanta matar dirt Ay Perfecto Yo creo que así será suficiente Por ahora Será suficiente Más que nada No es por No es por tener más dirt Es porque No me gusta gastarla Y no tener más Entonces yo quiero siempre Tener dirt encima Entonces pues gasto Y luego quito Y así tengo la misma Y parece que no he gastado nada Entonces mola mucho Esto de aquí Probablemente lo puedo quitar No Ah Mira, mira, mira Mira tú Mira tú Pero si por aquí Puedo quitar mucho Dios mío Dios Puedo quitar demasiado Venga Toda para mí He gastado aquí Un montón de dirt A lo tonto Pues ahora vamos a quitarla Ahí Dios mío Y estaréis viendo A un tío picando En plan Dios Eso ya lo he hecho Cinco veces En un survival Cinco veces No Cinco mil millones de veces En un survival Pero chicos Tienes que entenderme Que para mí Esto es como Matar a un dragón En Minecraft ¿Entendéis? No Parecido No tanto Dios mío Matar a un dragón Es bastante épico Pero Lo hace épico Cuando llegas allí Pero una vez que llegas Estás allí Y tienes que esperar Veinte años A que el dragón Aparezca alante tuya Ya pierde toda la epicidad Pierde bastante epicidad Y vosotros lo sabéis Por experiencia Supongo más que yo Que ya deja de ser épico Y se convierte en algo Rutinario Pues vamos a coger esto de aquí Yo creo que es suficiente Demonios Tengo ganas de picar más Yo creo que en el siguiente capítulo Va a ser todo el tiempo Picando esto No, es broma Eso Yo creo que me matáis Si hago eso Pues ya venga Ya es suficiente Creo que ya sufristeis bastante Creo que vais a sufrir Dos más ¿Vale? A ver Una y dos Ya está Ya está Así está Simple Y llenamente fácil Bueno Pues vamos a colocar Estos últimos por aquí Y este sí que vamos a hacer Bastante suelo Ahí Vale Muy bien Mira las vías Tengo que chasis Tengo que quitar esas vías Que no sé que demonios Tengo que quitarlas ya Vale Muy bien Y Esto ahí Esa esquina Bastante interesante Vale Pues yo creo que Uy He llegado aquí Y todo Yo pensaba que no iba a llegar nunca A rozar con este límite Y sinceramente Esto de aquí sobra Entonces lo vamos a quitar así De esta forma Con un pico claro Y esto también No No quería quitar eso Ya Ahí Perfecto Pues por aquí Vamos a hacer lo último Ya acabamos ¿Vale chicos? Supongo que estaréis un poco harto De verme picar Dito Es importante No Vale Muy bien Y ahí Si no me equivoco Debería haber Vale Uno por aquí Y vamos a Retransportarte ¿A dónde? Pues no tengo ni idea Venga Pasa Pasa No te mueras Ahí Perfecto Perfecto Y ahora Chico Vamos a ponerte por aquí Dirt No No ¿Por qué no me dejas poner nada? ¿Qué hay aquí? ¿Qué demonios? ¿Qué demonios? ¿Qué demonios? No me dejas Bueno Pues vamos a subir Y vamos a tirarte Manualmente Ahí Perfecto Vamos a quitar esto Bueno Eso lo dejo Qué demonios No queda nada mal Y Esto sí que lo vamos a quitar Ahí Perfecto Y A ver A ver ¿Dónde te podemos llevar a ti? Amigo ¿Dónde te puedo llevar a ti? Creo que Ostras Tengo una idea genial Genial Vamos a llevarte al molino Y vas a ser el jefe del molino ¿Vale? Qué bonito Va a ser Épicamente guandingo Porque cuando quiera Esmeraldas voy junto a ti Y te cambio libros por Esmeraldas Por cierto Después vamos a ir al Nether A buscar cabezas de Ritz ¿Vale? Porque Vamos a Bueno Necesito tres Beacons Necesito dos Beacons más Entonces vamos a tener que cazar algunas Este me lo encontré El primero que Llegó al Nether Y el primero no Creo que fue el segundo Que mato Bomba Me he dado una cabecita de Ritz Y la verdad pues Está bastante interesante Pues Nada ¿Qué iba a coger yo por aquí? Iba a coger Vías Ya tengo No sé qué demonios iba a coger yo Porque Vamos a hacer que sea Duerme Ahí ¿Qué iba a coger yo ahora? Iba a coger algo Y no me acuerdo qué demonios iba a coger yo Creo que Ah Iba a coger antorchas Que supuestamente tengo Aquí están Mis preciosas antorchas Y directo Vamos a dejarla por aquí Porque sinceramente No sé para qué quiero tanta Ahí Vale Y ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Tengo aquí cosillas Voy a dejar esto por aquí Esto por aquí Esto por aquí Oh También tengo tantas cosas que contar Chicos Por ejemplo La lana Diréis ¿De dónde demonios sacó Killer la lana? Bueno Pues lo vais a ver ahora En cuanto vaya junto al aldeano este Chachi Le plante una puerta en la cara Le tengo aquí una Por desgracia Entonces dejamos esto por aquí Pillamos un botón que no tengo Pero que lo hago ahora mismito Espera un segundito Este que es gravilla Muy bien killer Así se hace Sí señor Pillamos dos botones Killer creeper Por favor Dos botones Muy bien Y ahora vamos a llevar el aldeano ¿Dónde le corresponde? Es decir Al molino Vamos allá La verdad es que queda chulo esto Meter al aldeano ahí Y cada vez que quiera hacer un intercambio Pues tengo que ir junto al aldeano del molino Queda muy chulo A mí me molaba Si no os gusta a vosotros chicos Es porque Es porque Es porque Vamos a un capítulo El capítulo 26 Creo Bueno Pues ahí va a estar nuestro aldeano Vamos a poner ahora por aquí Un botón por aquí Que no se ve nada Y otro por aquí Que tampoco se ve nada Y ahora lo que voy a poner Es aquí unas antorchas Y tengo por aquí dos de glowstone Que la verdad no vendría nada mal Pues poner uno por aquí Uno aquí Y otro Pues aquí mismo Perfecto Y ahora Tengo escalera Si solo tengo una Qué pena Pero voy por aquí Y como tengo una mesa siempre aquí Pues vamos a hacernos Aquí en la escalera No estoy loco en este capítulo Simplemente que estoy No sé Contento Porque hace tiempo que no grabo Y vamos Por aquí Por aquí Por aquí Por aquí Vamos a poner Esto queda bastante Bastante feo El interior Digo Y sobre todo esto queda Bonitísimo Vamos a poner esto aquí Muy bien Oh Dios mío Y queda perfecto Uno, dos, tres Y cuatro Y ahora ahí En esas esquinas Queda bastante mal Entonces ya veré Lo que hago Vale Necesito bloques chachis Y aquí son bloques cutris Los que tengo Entonces Una de dos O aquí tengo bloques chachis Sí Tengo bloques chachis Y no tengo escaleras No, pero tengo slabs Que no vienen nada mal Pues vamos a llevarte a ti amigo Ya te pondré algún nombre algún día Venga Vamos No te caigas Por favor Tú sube No Sube Como odio a los aldeanos Ahí Ahí Perfecto Y para adentro Para adentro Para adentro Para adentro Más para allá Más para allá Más para el fondo Por favor Te quiero en el fondo amigo Porque así Me quito de encima Una pared Vale Vale pues Esto por aquí Esto por aquí Y ahora Te metes más para ahí Por favor Vale Perfecto Y Ya está Vamos a hacer esto Así 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 Y ahora Esto sí que es muy importante Ya que no quiero que Estás demasiado oscuro Ahí dentro Entonces Creo que voy a quitarte Esto de aquí Ahí Ahora sí que se te ve bien Vale Vale Por aquí ponemos esto 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 Y por aquí quitamos esto Y lo ponemos detrás Ahí Perfecto Y esto queda bastante Bastante mal Es que esta madera No es que me guste Especialmente Y mira tú Tengo aquí dos de estas Una aquí Y otra aquí Y esta de aquí sobra Porque si no Cada vez que quiero intercambiar contigo Pues como que no doy Entonces La quito así Y ahora sí Aquí Pues te pongo aquí Esto así Y ya Dios mío Queda perfecto Ahora aquí pongo un Un item frame Y no hay más epicidad Que esa en la vida Pues yo creo que ya está Ahora simplemente Habría que quitarte la vagoneta Pero me da a mí Que la voy a dejar ahí Porque en total No me hace mucha falta Y vamos a quitar esto Vamos a poner la puerta Tal que aquí Y tengo que comer Vamos a comer Vamos a comer Por aquí Muy bien Oh y tengo una idea Incluso más mejor Aquí puedo quitar esto De hecho Ahí No No te bugues Maldito Bueno pues vamos a poner aquí ¿Qué voy a poner yo ahora? Voy a poner un cofre Porque tengo aquí un cofre Y así yo lo pongo aquí Y la verdad pues no queda nada mal Y voy a quitar Minecraft Y abrirlo otra vez Porque quiero ver al aldeano Porque me da un mal rollo Que parece que no está Así que Vengo ahora Eh que licua Ahí está el aldeano Pues Nada Ahí lo tengo Espero que no mueras Capullín Vale Por si acaso Por si acaso Si Yo no suelo poner eso ahí Pero es que la verdad es que Paso de que me lo maten los zombies Vale Pues ahora chicos Vamos a ir Ah Os voy a enseñar Donde saqué Donde saqué Lo que viene siendo La lana Vale Y Y sinceramente Pues No os lo voy a decir No os lo voy a decir Chicos No os lo voy a decir Lo diré en un capítulo más adelante Pero no A ver Es una tontería No tiene ciencia Pero no os lo voy a decir ahora Porque no sé Porque tampoco Tampoco tengo que decir todo ¿No? O hay que decir todo Es que yo no sé Nunca grabo su rival Entonces no sé de qué va No sé cómo funciona Pero bueno Yo voy dejado por aquí Le voy a dejar aquí esto Eh no Lo voy a dejar aquí Y me voy ¿A dónde me voy? Al nether Vamos al nether A ver si hemos matado Unos cuantos withers Y Vamos a ver Eh Podría hacer las aspas De esto Pero Ah mira Mira tú Tengo aquí más Vale Muy bien 42 Yo creo que no son suficientes Pero podría ir empezando Sinceramente Vamos a coger Aquí esto Y por último Vamos a ir al nether Entonces Pero primero vamos a hacer esto Claro Vamos a pillar Madera chachi Oscura Que tengo 4 solo Si tengo 4 Pero Nada Voy a pillar esto todo La mitad me llega Son suficientes Y esto por aquí Eh Yo creo que no son suficientes Un segundo A ver Ah sí Yo creo que ahora sí que es suficiente Ey Tengo un disco aquí Que lo dejo por aquí Vale Vamos allá Vamos allá chicos Vamos allá A ver Eso no queda mejor La verdad Y no tengo dirt Para completar esto Para que Que quede bastante mal Esto fuera Y esto por aquí Ay Muy bien Vamos a subir Y bueno Pero yo no voy a hacer una cosilla Antes de nada Vamos a ir para allá Eh Un pequeñín Mola Y vamos a dejar Por aquí Vamos a dejar las vías todas Y por aquí Vamos a Dejar Esto Bueno Vamos allá chicos Vamos a A ver lo que hice por aquí El molina Vamos a completarlo Lo malo es que las aspas Sí que es lo que me cuesta Porque siempre tengo la duda De hacerlas rectas Es decir Como una especie de cruz O hacerlas Eh Así onduladas Yo creo que las voy a hacer onduladas Porque no sé Me mola más Y siempre queda con un aspecto Mucho mejor Para Para mi gusto Claro Entonces yo creo que vamos a hacerla así Después ya miraremos si la cambiamos O no Dependiendo del contexto Y de la situación Claro A ver Esto la verdad queda súper bonito Vamos a taparlo así Para que quede más bonito Ahí Ahora sí que queda perfecto Mejor dicho Bueno pues Demonios ¿Cómo bajo yo por ahí? Así Oh Dios mío Dios mío Impicidad total Vale Pues ponemos Uno por aquí Y me voy a coger Pues por ejemplo Esto Que la verdad Tengo aquí todo esto lleno de armas Que por ejemplo El arco Me lo voy a poner aquí Porque es que si no Así Ponemos uno en el centro Que creo que está demasiado Para delante Entonces a ver si pillo Oh Dios mío Que perfecto Entonces Me cago en Eh Vale Vamos a poner aquí Si doy Muy bien Eh Ahí mejor No Mejor abajo Así Vale Pues ponemos uno aquí Y ahora vamos a hacer esto Vamos a poner uno de estes Y poner esto aquí Ponemos uno de este Ponemos este aquí Y así sucesivamente Hasta llegar a no sé cuántos Así Así Yo creo que es suficiente No lo sé Sinceramente No tengo ni idea Entonces Vamos a hacer lo mismo De este lado Y ahora miro si queda bien o no Vale A ver Por aquí Así Ah Mira que listo Podría ya colocar esto Así No Así Es así Y creo que Es así ¿no? No Creo que queda uno más ¿no? Sí Queda uno más Ponemos este aquí Y este aquí Vale Pues ya tenemos las primeras aspas Entonces vamos a ver si hemos bajado ahí abajo A ver si hemos bajado ahí abajo Muy bien Killer Y quitamos esto Y ahora vamos a colocar Así Así Y así Y por este lado pues Vamos a intentar hacer lo mismo Ahí Ahí Y aquí Y aquí Y lo malo es que allí no llego Entonces vamos a coger Aquí La cobblestone Famosa por hacer estos pilares Siempre salva vidas Y nada Vamos a cortar esto aquí Y ponemos Allí Ahí Y aquí Y aquí Vale Vamos a bajar Porque hay que poner otra capa Si no me equivoco Aquí Ahí Vale Vamos a poner esas dos capas Y demonios Lo voy a ver ahora Es decir que Aquí me subió una escalera ¿No? Falta una escalera aquí ¿Qué demonios es esto? No sé Está asimétrico Aquí falta un bloque de Oh Dios mío ¿Se puede ser tan perfecto? Por favor Tengo así Un bloque aquí Y lo pongo aquí Y ya queda simétricamente simétrico Genial ¿no? Bueno Vamos a subir Y vamos a hacer El segundo A ver si llego No llego Uno más Por ahí Por aquí Por aquí Por aquí Por aquí Y nada Ahora vamos a bajar A ver qué tal queda Desde abajo Preparados Porque a lo mejor Queda fatal Vamos a quitar No Por aquí Sí Lo hice solamente Para coger dirt ¿Algún problema? Ña Ña Tan 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 Déjame taparlo así con algo Espera a ver Pues no sé No sé qué queréis que os diga No es que me convenzca ¿Convezca? Dije convenzca Convenza Pues no, no sé No sé No me convence del todo Yo creo que Vamos a dormir Y lo voy a dejar Para otro día Porque necesito más Más lana Y tampoco es plan De estar construyendo Todo el día Entonces vamos a ir al nether A matar a unos cuantos Wizards ¿Vale? Y por aquí Creo que No tengo nada A ver si creció ya El pequeñín este de aquí A ver si creció No creció Y ahora hay dos Bien Mola Pues crecer Malditos De hecho Voy a hacer una cosa Voy a A llevaros A donde os llevo Vale He activado aquí Un segundo rail Mirad Por aquí Vale Entonces Quito esto No Demonios Aquí Vale Esto por aquí Entonces lo que hago Es quito esto Bueno ya tendría que hacer Un sistema más adelante Claro Y ahora lo que hago Es poner este aquí Entonces pues ya vienen por aquí 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 Y lo que hacen es caer aquí Y aquí Lo que tengo que hacer Es romper esto Porque si no se vuelven un bucle Se vuelven eternamente Bucleros Entonces vamos a romper esto de aquí Joder Que pesado eh Me confundo Y rompo todo Pues hala Vamos al nether Y en el siguiente capítulo Probablemente pues Ya tendría acabado El super Moleno ¿Vale? Espero que sí Mira tú Y tengo por aquí esto Vale Que caca Bueno se lo dejo ahí No me mola tener cosas impares En el inventario Bueno pues vamos al nether un rato Y ya vamos a acabar ya el capítulo Por hoy Y Y bueno pues Incluso puede quedar bien y todo No lo sé No lo sé Tengo que investigar Tengo que ver fotos por ahí de molinos Porque yo sinceramente no he hecho nunca Ninguno así tan épico Entonces pues Tengo que ir un momento A lo que viene siendo Google Y mirar algunas fotos A ver que tal Vamos allá Let's go Let's go to the nether Vamos a bajar por aquí Tengo que hacer esto todo mejor Claro está Tengo el arco por aquí ¿no? Porque el arco sí que me hace falta ahora Para los malditos Blazes Y Para allá Venga Buena Ah también he estado cogiendo cuarzo También Y creo que he estado cogiendo alguna cosilla más He estado Bueno encontré una dungeon Si no me equivoco Con una name tag Y Bueno tengo un montón de De sillas de montar Sinceramente las he quitado del sitio donde los tenía Y no sé He encontrado bastantes cosillas Pero aún así Me he entrado Ah bueno he hecho aquí cambios Como veis esto He ampliado esta plataforma más Por si acaso aquí se le da algún wizard de aparecer En plan Hola killer mátame Pero me da a mi que no Entonces pues a ver que pasa Y aquí como veis hay rastros míos De hace unas cuantas horas En el mundo de minecraft Porque hace una semana que no juego Y a ver A ver que se cuece Creo que tenemos No aquí hay otro portal Ah Esto no os lo enseñé chicos Fijaros donde me lleva este portal Fijaros bien Porque mola mucho Ya veréis Ah dios mío En medio del océano Sí señor Creo que hay una altura aquí De no sé cuántos bloques Bueno pues me lleva aquí en medio del océano Y la verdad mola Está bastante chulo Y ¿Eh? Aquello era una estructura Era un chunk Es un chunk cargado Aquello de allí ¿No? Sí, sí Son chunks cargados Joder Cómo me daría que en el océano Hubiese monumentos O ruinas Dios Que sería la caña Dios Plan Supervivencia submarina Sería brutal Y si no lo metemos ya Pues lo meto yo en un mapa de aventuras Y ya está Así más fácil ¿No? Bueno pues vamos a subir por aquí Ahí Y vamos a irnos otra vez al nether A ver si tenemos suerte Y matamos a algún wither Y nos dropea alguna cabeza De hecho no creo Porque ya vamos a acabar ahora el capítulo Y Maldito ghast Que pesado ¿Dónde estás? Cabritín No tengo ni idea Bueno en fin Vamos a ir por aquí Y vamos a ver si encontramos algún wither Y nada El hecho de que Tenga la curiosidad por matar wither Es porque quiero hacer más beacons Porque quiero tener todos los poderes Bueno quiero hacer un triple beacon O algo así No No Eh Ya miraré Ya miraré Ya Ahí perfecto Muerto Y el gas está cerca A ver si veo el gas Porque no me mola que queme toda la madera Que tengo aquí Que sinceramente no sé por qué tengo madera ahí Debería de cambiarle esta madera De las escaleras He hecho este también por aquí Lagazos Por favor El nether Que deje de dar lagazos algún día Si puede ser A ver Que por aquí no hay nada ¿No? Bueno he cogido cuarzo Un poquillo Pero es que la verdad Me da una pereza pillar cuarzo Que no veas Es uno de los minerales Que más pereza me da pillar No sé por qué Pues que Siempre que pico cuarzo Pues se me va la olla Y acabo pues Picando 20 bloques De netherrack Y Y no me mola Y esta espada es de looting Si no me equivoco ¿No? Sí Porque he cogido la de looting La otra la tengo guardadita La que tiene fire aspect Y tal Porque no me mola nada La odio de hecho Que todo Ala Muy bien llamado Que te calles Bueno vale 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 Ay bueno Pues Nada Voy a estar aquí un ratillo Y si encuentro Algo wither y tal Pues Pues ya Os aviso Vale chicos Y ya Muérete Ahí perfecto Wizards Demonios Deja de bailar Carbón Carbón Y carbón Solo me dais carbón Capullines Oh dios mio Un wither ha aparecido En mi plataforma La que he hecho aquí En plan Ven Ven a mi Por favor Que el lag este No haga que me mate Vale No hay suerte Pero voy a subir igualmente De hecho os lo voy a enseñar Más de cerca Por aquí Mira hace una flecha Una flecha ahí Clavada aún De a saber cuándo Pues por aquí Esta plataforma que hay aquí La he amplificado un poquillo Porque aquí aparecen unos cuantos Y la verdad pues Incluso me era más cómodo Venir por aquí Porque a veces que estaba aquí Los veía Pues dije Demonios Hago esto Y vengo más fácilmente por aquí Y la verdad pues si Pues no aparecen muchos Mirad ahí hay unos cuantos más Vamos a ir a matar Aquel esqueleto Que son unos pesados Por favor Esqueletos en el infierno Ya he llegado con verlos En la vida real Y no Están también en el maldito infierno Digo Blaze Ven por aquí Ahí estás Mira Oh Que maldito lagazo Dios mío Ala venga Venga Que me quite más vida Y este lo ha matado de un golpe Yo no entiendo nada Te vi Te vi Ahí Quiero grabar Como mueres Maldito gas Pesado No paraba aquí En serio En serio Le he dado sin querer A un maldito zombie pigman O como se llamen Y se han cabreado Joder Y por encima Ahí viene un maldito esqueleto Que da buen Lo único que no quería Y por culpa de los malditos blazes Estes pesados Le he dado un zombie pigman Sin querer Bueno pues vais a ver Como se cabrean todos conmigo No No me ataques Por favor Que soy bueno Soy bueno Soy una buena persona Ahí está Pesado Hola No me mates No Me cago en Que hay aquí una fiesta O que Me cago en ¿Me perdonáis? No No me perdonan Bueno chicos Pues yo me voy de aquí Porque están bastante cabreados Todos conmigo Y sinceramente Pues vamos a dejarlo por aquí Que hace un maldito pollo En el nether En fin Bueno ya supongo Que sé por qué es Porque ahora Los pequeñines pollos Pues se suben encima De los No es al revés Perdón Ya me equivocaba yo Bueno pues nada Que en el siguiente capítulo Pues no sé Lo que vamos a hacer Pero probablemente Hagamos pues cosas más chachis Y nada En principio Tengo cosillas que hacer Y una de ellas Es reparar esto todo Porque mandatelita La tengo ya acabado Se me había olvidado Por completo La armadura Mira tú Como siempre la llevo puesta Pues se me había olvidado Y tengo aquí una escalera Que podría aprovechar Inclusamente A ver Ahí Oh Dios mío Perfecto Y nada pues Yo me voy Para mi casita Y nos vemos Vamos en el siguiente capítulo Lo que sea Aquí no tengo ni idea De lo que va a ser Pero hay que hacer Muchas cosillas Vale chicos Y horas de noche Y un creeper me pota en la cara No pasa aquí Duerme ¡Eh! Que duermas ¿Pero qué pasa aquí? Voy a dormir en la otra cama Entonces Porque aquí no me deja A ver En la otra cama Ya están los pesaditos Aquí Esto por favor Bueno pues Me cago en Voy a renunciar a Minecraft Eh Sí No Sí No No sé Bueno pues sí Por lo menos me deja dormir Va súper lagueado Pero me deja dormir Ay ya puedo dormir Y como veis Había aquí un mogollón de mobs Dios mío Que se mueran todos Por favor aquí Sobre todo el esqueleto Dios Como Oh Dios A ver si lo he olvidado Quiero que muera por mí No No mueras por No ¡Toma! Y un Enderman ahí ladrón Otro Enderman ladrón ¿Dónde estás? ¿Me has robado algún bloque? Me has robado algún bloque ¿No? ¿Qué has robado ya? ¿Qué tenía ahí? ¿Dónde estás? Tenía algo en la mano Y quiero saber qué era ¿Qué es eso? ¿Pero dónde demonios te vas? Ahora no sé dónde está Demonios Tenía algo en la mano El maldito Que no les quiero dar No sé ¿Qué demonios era? Pues chicos Nos vemos en el siguiente capítulo De lo que sea ¿Vale? Ya lo dije 20.000 veces creo Y nada Supongo que haremos cosillas Bastante interesantes No lo sé aún Pero bueno No pasa nada Podéis decirme por Twitter También si queréis Algunas cosillas Y espero que os haya gustado Mucho este capítulo La verdad Hemos hecho bastantes cosillas Y nada No suelo ir al cine Y... Paz Si te ha gustado este vídeo Puedes dejar un like Que no cuesta Oh Dios mío Oh Dios mío Me he metido en la zona Prohibida de los comandos No Dejadme en paz No Malditos Siempre me matan Siempre me matan Soy igual que los creepers Pesados Malditos bloques de comando Malditos Malditos bloques de comandos Malditos bloques de comandos